Para mí es un honor de verdad participar en el festival de clipmetrajes y participar como miembro del jurado. Y es un honor porque me parece que es importantísimo lo que hace Manos Unidas y es importantísimo preocuparse del hambre en el mundo, del problema del hambre en el mundo. 850 millones de personas pasan hambre en el mundo cuando en realidad el planeta tiene recursos para alimentar más del doble de la población que somos. Ocuparnos de esto de verdad es ocuparse de algo importante. Y por eso es un honor formar parte, un honor y un placer y un deber formar parte de este jurado. Me piden mi receta para acabar con el hambre en el mundo. Ojalá la tuviese, si la tuviese sería una de las mujeres más felices del mundo. No sé cuál es la receta de verdad. Sé que si nos implicamos, si todos nos ponemos a ello y si exigimos a los poderes públicos y a los gobiernos y a las grandes compañías que se aprovechan de determinadas situaciones para enriquecerse y que no contemplan la posibilidad de que hay gente que no tiene dinero para comer, si de verdad marcamos a los culpables, si de verdad pedimos responsabilidades a los responsables y si de verdad todos nos ponemos a trabajar en ello, espero que ese sea el camino de terminar, de acabar con el hambre en el mundo. Y ahora animo absolutamente a todo el mundo. Es tan sencillo como... ¿Quién no tiene una cámara hoy en día? Todos, todo el mundo tiene un teléfono móvil con cámara. Es muy fácil hacerse con una posibilidad de hacer un clip metraje, un minuto. Contar en un minuto cuál es la realidad, cuáles son nuestros problemas, los problemas que nos preocupan. Contar en un minuto cuál sería nuestra manera de arreglar las cosas. En un minuto contar el modo en el que entre todos podemos colaborar para que por fin la humanidad sea más digna y más decente porque nadie en el mundo muera de hambre.